¿Qué es la crisis de combustible? Lo que viene sucediendo con el tema de la gasolina es muy dramático. En Venezuela hay una capacidad instalada de refinación de 1.3 millones de barriles de petróleo por día. Esa capacidad instalada a lo largo de estos 20 años de este supuesto socialismo del siglo XXI, de la revolución, etc. Lo que ha venido ocurriendo es que las refinerías han dejado de operar. La falta de mantenimiento, la falta de una gerencia profesional para manejar el negocio y dedicarse entonces a las labores corruptelas, que usted bien sabe son de verdad espantosas en cuanto a Venezuela. Bueno, resulta que aún teniendo petróleo no hay las refinerías para poder procesarlo, porque la gasolina es una mezcla de diferentes productos que, por cierto, todos se pueden producir en Venezuela. Bueno, entonces, ya desde hace varios años, no de ahora, desde hace varios años, Venezuela venía importando componentes para la producción de gasolina, y en el año, por ejemplo, 2018, se estuvieron importando todos los días alrededor de unos 30.000 barriles de gasolina diarios que venían de los Estados Unidos. Bueno, esta situación, pues resulta que ha llegado a un punto crítico, puesto que el problema de las refinerías, por haberlas abandonado, resulta que ahora para ponerlas nuevamente a procesar, bueno, tienen una serie de dificultades mecánicas, inclusive de los servicios industriales, y entonces, como le estaba diciendo, Venezuela, con una capacidad de refinación de 1.300.000 barriles, que en sus momentos mejores producía alrededor de unos 270.000 barriles diarios de gasolina, hoy está en una situación que, por ejemplo, en el caso del Centro Refinador Paraguaná, que es las refinerías de Amua y Cardón y Bajo Grande, que ese complejo refinador es uno de los más grandes del mundo, con una capacidad de 970.000 barriles por día aproximadamente, pues está en un 10% quizás de capacidad de refinación, y obviamente eso no llega para el abastecer al mercado interno venezolano, que aún con esta situación de las restricciones que hay por el COVID, en donde prácticamente el país lleva paralizado meses, porque anda Maduro anunciando que flexibiliza, y después vuelve a poner unas cuarentenas rígidas, bueno, eso es lo que significa que está sometida Venezuela a un racionamiento extremo, Venezuela, por ese diferencial de precios que hubo durante muchos años entre el mercado interno y el mercado externo, generó unas distorsiones, pérdidas significativas para la nación, y esos recursos que se perdieron, obviamente no estaban disponibles para mantener las refinerías ni para mantener las facilidades de distribución, y hoy, bueno, tenemos esta catástrofe en donde, bueno, Maduro, Tarek Al-Aizami, y todos los que están ahí alrededor de la corte de la dictadura, lo que hacen es echarle la culpa a las sanciones, pero los verdaderos culpables son ellos mismos por su ineficiencia, por su falta de gerencia, y la mediocridad, el desprecio que le tienen a los venezolanos. Bueno, Juan, pero la pregunta que uno se hace es, ¿qué se sigue? Dicen que vienen unos buques cargados de combustible desde Irán para Venezuela, no sabemos si los dejen llegar, si no los dejen llegar, pero ¿qué se sigue para un país que está en la condición en la que está Venezuela? ¿Qué se sigue para la gente? ¿Qué se sigue para su abastecimiento de las cosas más elementales? ¿Para su trabajo? ¿Qué se sigue en Venezuela, don Juan? Sí, fíjese, con respecto a estos tres buques que supuestamente están cruzando el Atlántico, partiendo de la zona sur del África, una ruta de verdad que tomaron larguísima para poder llegar a Venezuela, estos tres buques son propiedad de Irán y de bandera iraní. Lo que puede entrar esos buques es aproximadamente, digamos, un millón de barriles de gasolina, en función de la rata actual de consumo, porque los números oficiales de la dictadura no son muy creíbles, pero un estimado menciona alrededor de unos 40.000 barriles por día, y eso significaría, bueno, que lo que hay ahí es gasolina para el 40.000 barriles, me refiero, en un estado, digamos, como el que se está viviendo esta semana en Venezuela, en donde el confinamiento es obligatorio y escrito por efectos del COVID. O sea, Venezuela es un país fantasma, la gente no se anda desmovilizando. Eso llegaría para aproximadamente un mes, digámoslo así. Y administran eso, obviamente, con un racionamiento, porque esperan, entonces, poder poner a funcionar las refinerías del Palito y de Cargón para tener una producción de aproximadamente unos 80.000 barriles diarios, y de esa manera, pues, aguantar la situación, sobre todo en los centros urbanos importantes como es Caracas, ¿no? También han venido recibiendo diésel, que es muy importante para los temas agrícolas, para traer la comida de la gente que está en los campos a los mercados para poder venderla. Eso también es un drama. Y por otro lado está, bueno, toda la red de corrupción que se ha montado a lo largo de la distribución de gasolina en Venezuela, en donde hoy se está pagando, inclusive, entre 2 y 3 dólares por litro, lo que la mayoría de la gente no tiene la capacidad para poder hacerlo. Por eso las colas son, como usted señalaba, de hasta 2 y 3 días esperando para poder echarle 50 litros de gasolina al carro, que evidentemente eso no resuelve. Y como he mencionado en otras oportunidades, ahí me parece que Venezuela está en este momento en una situación de un escenario de colapso que puede generar una implosión social por el descontento popular creciente que hay, porque las necesidades cada día no se ve que se puedan resolver. Y les puedo también decir, doctor Rondoño, que mientras Maduro y su banda estén en el poder, la situación de la gasolina, de los combustibles, del gas en bombona, del diésel, eso no se va a resolver. Y hay una expectativa para este mes, para completar esta idea, en relación al suministro de diésel a Venezuela, que también viene siendo traído desde afuera por parte de las empresas Reliance de la India, Eni de Italia y Repsol de España, que es muy posible que, finalizado este mes, por efecto de lo que se conoce como las sanciones secundarias, también dejen de suministrar este producto a Venezuela y, bueno, la situación se complica aún más en el panorama del corto plazo. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Venezuela, la nación más rica de América. Venezuela es rica en todo, en todo. Y le cae encima esta plaga socialista. Y miren, pues, en lo que estamos. Entonces, lo que uno se pregunta es cómo sobrevive la gente en Venezuela, don Juan Fernández. ¿Cómo sobrevive? Bueno, yo creo que ahí hay una manera de categorizar esto. Hay un segmento de la población que es lo que se conoce como los enchufados, esos enchufados que tienen dólares y que tienen capacidad para poder movilizarse, pues para ellos la crisis es prácticamente inexistente. Hay una serie de bodegones y de medios que utilizan, obviamente, muy relacionados con su capacidad de dinero para entonces adquirir bienes y servicios. Luego está la gran mayoría de la población que está pasando una situación de miseria y de calamidad creciente, tanto desde el punto de vista de la salud. En las puertas de los hospitales fallece la gente por no poder atenderlos. La situación de la inseguridad. Usted ha visto cómo en Venezuela varias ciudades, entre ellas, por ejemplo, Caracas, hay zonas que están tomadas por los delincuentes y allí no hay manera ni siquiera que la policía, el FAES, este famoso de la dictadura, pueda penetrar. Es decir, la gente vive en un estado de inseguridad. La comida para las clases populares es un verdadero drama. En Venezuela hoy se cocina con leña en muchas partes del país porque no hay gas. Y esto es, bueno, el resultado de este socialismo, de este comunismo impuesto a la fuerza, en donde, bueno, los que están en el poder, los que están en Miraflores, es lo único que les interesa, permanecer allí. Y la situación es extremadamente, yo creo, que es grave. Y por eso uno dice, en algún momento, en este colapso que vive Venezuela, debe de haber una reacción popular de rechazo. También sabemos que el régimen trata de minimizar, con el control social, sometiendo a la gente al terror de la persecución, etc., que sigue vigente en Venezuela, y que además, bueno, siempre busca mecanismos de distracción, como en este caso estas elecciones que anuncian para la Asamblea Nacional, que todo venezolano, todo venezolano sabe que esto es fraudulento y que no va a llevar a ningún lugar, que esas no son elecciones para decidir y para elegir, esas son elecciones para lavarse la cara Maduro y su banda, como en el pasado lo han hecho otras dictaduras, y como para no ir muy lejos, en Cuba, hoy se vive esa misma situación. Es muy grave lo que está ocurriendo en Venezuela. La comunidad internacional va a tener que ayudar a que podamos salir de esta gravísima situación. Para ustedes, allá en Colombia, el caso venezolano es de una importancia estratégica, geopolítica, vital. Los tentáculos de esta revolución están penetrando a Colombia, e inclusive, hoy en día, hasta el contrabando de combustible desde Colombia para Venezuela, a través de la Guajira y a través de los estados andinos, bueno, es una manera de poder abastecer las necesidades que hay en el país. Y bueno, el tema, de verdad que yo pienso que va a requerir esta ayuda para que con la situación interna, la presión externa, Venezuela pueda salir de este drama, porque si no, lo que se avecina verdaderamente es muy complicado para todos. Pues, don Juan Fernández, eso que usted está mencionando, que es los nuevos flujos de combustible en la frontera colombo-venezolana, dieron lugar a que estallaran dos camiones cisterna, que obviamente tenían combustible de contrabando y produjeran una explosión fantástica, fantástica. Lo que se vio fue absolutamente impresionante. No se sabe cuántos muertos, no se sabe cuántos heridos, es la desesperación. El gas de bombonas al que usted se refiere aquí en Colombia, lo llamamos GLP, gas licuado del petróleo. Ajá, correcto, correcto. Es de eso, de eso se sustentan y viven millares de compatriotas nuestros, especialmente los más alejados de los centros urbanos donde puede haber gas natural. Entonces, donde no hay gas natural, lo que tenemos es GLP. Ni siquiera eso tienen en Venezuela, insistimos, el país más rico del mundo en reservas petroleras. Es que esa es la paradoja, ¿no? Porque uno si dijera, bueno, eso pasa en Colombia, que no es un país petrolero, sino con petróleo, como alguien diría. Tenemos unos barrilitos de petróleo. El país más rico del mundo, en petróleo. Y no tiene cómo movilizarse. ¡Qué espanto! A Venezuela se la robaron estos bandidos del llamado socialismo del siglo XX o XXI. Yo no sé ya ni de qué siglo son estos bandidos atracadores que se robaron un país entero. Don Juan Fernández, exgerente de PDVSA, cuánto agradecemos que nos acompañe en la Hora de la Verdad. Muchas gracias, doctor Londoño. Y, bueno, hay que hacerle seguimiento a la situación venezolana. Como le digo, este tema del GLP es muy preocupante. Hay una situación verdaderamente muy complicada allí, con la gasolina, con el diésel, y obviamente con la propia situación que el país está viviendo. Y, bueno, es importante que estas cosas se conozcan. Y a la orden, para cuando usted lo necesite, conversaremos sobre estos temas. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.